Bueno, ya estamos de vuelta con Red Dead Reaction, volvemos con Hanas, y vamos a continuar la historia. Vamos a continuar la historia. Ah, no, 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 primero quiero hacer esto para que veáis, este es uno de los tipos de trabajos secundarios que podemos hacer, que no tienen nada que ver, y es de ronda, de ronda nocturna, como el que, el trabajo que hicimos con Bonnie. Entonces tenemos que cheguer al perro. Bueno, aquí podemos o matar a los delincuentes o capturarlos, yo como no tengo los medios para capturarlos, pues no sé qué voy a hacer. Supongo que los tienes que matar, o yo qué sé, o asustarlos, o... Cachas dispasa al aire y también se asustan y salen corriendo, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, algo va a haber que hacer, no puede estar por ahí delinquiendo a sus anchas, y menos sin mi permiso. Este perro está un poco tonto porque se va para allá y después vuelve. Cachas. Vale. Venga, que yo estoy preparado, eh, chucho. ¿Puedes algo o qué? Es que aún no se ha hecho de noche y claro, los delincuentes aún no salen de sus cuaridas y... No me jodas. Un tope de rojo se está metiendo por donde se ha metido en su tuya vida. Se está llevando por toda la mierda. Eh, avisar, por si estás viendo el vídeo. ¿Ves la caseta esta? Así estaba mi casa cuando me dejaste el pato. Mira, ya ha olido algo. Mira ese que se está intentando llevar el caballo. O la vaca, la vaca. ¡Juputa! Bueno, ¿qué hago? Yo voy a volar la otra pierna, creo que es esta la buena. ¿Lo ha matado el perro? Pues creo que sí, lo ha matado el perro, eh. Joder. Me da boca que hay que tener para matar al... Bueno, como me aperece a andar, voy a llamar al caballo y... Voy a ir en caballo porque... Me aperece. Sí, yo voy a... Venga, perro. ¡Corre! ¿El perro nos sigue? Sí, nos sigue el bola y a los ojos, pero nos sigue. Bueno, quiero mi pasta, eh. Ahí, ahí. 15 dólares. Bueno. No está mal. Podían haber dado más, pero tampoco... No está mal. Ah, sí, vamos a la tienda. Que quería mirar yo lo que vendían aquí, ya que ahora tenemos dinero. Y seguramente voy a comprar algo. Sí, voy a comprar. Esto. Esto es importante. Dedoslo. Con esto podemos viajar automáticamente. Con lo del campamento. No hace falta que paguemos ni a diligencias ni hostias. Así que esto lo compro y además me vienen todas las indicaciones de... Del estado de Minganester. Y después, ¿qué vamos a poder comprar? Pues nada más, porque... Espera, me interesa... Un caballo, podría... No sé. Podíamos ahorrar por algún caballo, pero... No, no tengo ganas. Ya los domesticaré yo, por mi cuenta. Bueno, ya tenemos el mapa. Eh, ¿qué ha sido? Ah, no. Tenemos el mapa. Vamos a usarlo. ¿Lo tenemos aquí? Guardando. Uh. Bueno, ahora tenemos ya toda... Toda la información del estado de Minganester. Y... Nos va a venir bastante bien. Lo que os estoy diciendo. Es bastante útil eso de... Del mapa. A ver. Os voy a enseñar así un poco. ¿Veis? Ahora nos sale aquí... Esto es... Basin. Esto es... Mezcalero. Tal cual. Nos sale aquí todo... Todo indicado. Por esta zona. No, esto no. Esto está... ¿Veis? Pues está por aquí. Esta zona de aquí. Esta... Creo que es lo que sale. Sí. Esto de aquí. Bueno. Esto es la... La misión secundaria de... Del tío ese que tenemos que convencer para que compre las tierras y... Y bueno. Es... Si nos acercamos aquí creo que... O sea, aquí sí que nos indica esto porque hemos estado pero... Por aquí no... No lo indica más. O sí. Bueno. Bueno, creo que me ha cagado. No ves, aquí... Esto no lo indica porque aún no hemos estado. Sin embargo con el mapa sí que nos... Ya nos lo dice todo. Vamos a continuar. La misión... Aunque es de noche. No sé si nos va a dejar hacerla. No. No nos deja. Ah, mira, 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 mira lo que sale aquí. El serif ese ha colgado un... Un cartel aquí. Mira, ya tenemos algo que hacer. Ha col... Ah, aquí está. Ha colgado un... Un cartel de se busca. Malorís. Suite. Banda de gemelos volar. Destrucción de propiedades. Embrite brush. Traor. 20 dólares vivo. 10 dólares muerto. Bueno, pues creo que... 10 dólares nos va a nadar porque no... No lo puedo capturar así que... Vamos a quedar con las ganas. Tu, 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 tu. No se me dejan... Entrar aquí. Oh. Podemos atracar el... La comisaría esta y forzar la caja y llevarnos la pasta, pero es que... Eso nos haría delincuentes. Y somos buenos ciudadanos, así que... Bueno, después podemos liberar también a los presos cuando hay disparando a las cerraduras y esas cosas, pero... Soy un buen ciudadano, no quiero problemas con la ley. Como te debes de estar riendo, avisar. Sobre todo con eso de no quiero problemas con la ley. Tienes de estar riendo, cabrón. Bueno. Vamos a por el moroso. Además, ahora que es de noche, a lo mejor lo podemos hacer con un poquito de sigilo. Ah, no, 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 uy. Pero veis, o sea, este caballo no se muere casi desde ahí y el otro por caerse desde... Un metro y medio se murió. O sea, es que desde luego... Mierda el caballo tenía antes. Bueno, aún no le he puesto nombre al caballo. Se admiten sugerencias. Ahí, ahí, ahí. Estamos cerca. Vamos, que debe estar ahí. Esa zona de ahí de las luces debe ser... Vale. Pues creo que voy a dejar al caballo por aquí y me voy a acercar yo solo a ver si funciona. Aquí. Uy, te quedas aquí, macho. Aquí. Bueno, vamos a acercarnos entre los arbustos y tal. ¿Qué ha sido eso? Me cago en su puta madre. Que te estés quieto, coño. Quédate ahí. Cayo, la verdad es que a veces es tonto porque... O sea, estamos en un tiroteo o cualquier cosa y se empieza a plantar por ahí delante... De todo el mundo y... Y agachado. Vale, ¿dónde estaba lo de...? Que no me acuerdo. No me acuerdo dónde... Ah, ahí delante. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Puto caballo de mierda. Es que nos van a ver por caballo. Es que estoy segurísimo. Ah, nos van a joder, nos van a joder. Mata el fugitivo. Si no, no es la opción de capturarlo porque no tenemos. Está ahí en esa caseta. Es que joder, el caballo de monstruo. ¿Veis? Para esto sirve a traerle a los caballos en postes. Para esto. Joder. Aquí no puedo pasar. Hay demasiada vegetación. Por aquí. Es que no quiero que me vean. Voy a acercarme un poco más a la orilla, pero... Es que... No sé por qué mirad que me van a descubrir. Y encima con el caballo. Bueno. Esto, chicos, para el que no lo sepa, se llama agua. Aquí tenéis agua. Sirve normalmente para beber y bañarse y esas cosas. Aunque hay gente que lo usa poco, pero... Vale, 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 vale. Ya nos están saliendo todos los enemigos por ahí. Todos los puntitos rojos. A ver. John. Muévete por aquí. Anda. No. Por ahí no se puede ir. A ver, John. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has quedado atrapado, macho? Ah. Mira, qué bien. El caballo se ha quedado ahí. Quieto. Se ha quedado quieto. No me lo puedo creer. Mira, mira. Son los caballos. De los enemigos. Hostia, un lobo. ¿Es un lobo? Es un punto madre. Y ahí hay otro. Joder. Como me empiecen a atacar ahora... El jefe está en la casa. Voy a intentar acercarme a la casa. Porque los demás están por ahí, pero el jefe, que es el que nos interesa matar, está en la casa. Bueno, como podéis ver, se ha excedido el vídeo, así que... De tiempo de los 100 minutos. Este será la prueba para ver si consigo averiguar cómo subirlo bien yo solo. Cuidado, que están ahí, que están ahí, que están ahí. Puto caballo. Ya me está siguiendo. Su puta madre. Despacito, 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 despacito. Uy, no, por ahí nos vamos a caer. Mira, mira, es que están ahí. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Despacito. ¡Mierda! Me han visto. Bueno, continuamos en la siguiente parte. Ya habéis visto que esto del sigilo no se me da bien. Venga, hasta ahora.